Hola a todos y bienvenidos al primer video de The Walking Zombie 2 Creo que se llama el juego, es gratuito, me lo he descargado de Steam Y la verdad que me... que tiene algo que no se lo está leyendo Y he pasado un poco del tutorial y la verdad que tiene muy 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 buena pinta Así que vamos a ver, creo que me va a saltar ahora al principio del juego Porque es el modo historia Están los subtítulos en español Si necesitas mi ayuda, solo diga una palabra ¡Está infectada! ¡Nos tenemos que matarla de inmediato! ¡Ella puede volver a cualquier momento! Lo sé, pero necesitamos salvar al niño, es su último deseo ¡Es un niño! ¿Cómo deberíamos llamarlo? Vale, y este es tu personaje, entonces pues yo le pongo pues Dove Eh, ok Me gusta mucho el... El... como se ve... El como se ve, no sé, tiene... Tiene algo que... que no sé, tío, está como curradillo No es en plan dos polígonos mal hechos y ya está Si no se ve que le han hecho... Vale, esto es el tutorial, recargar, cambiar armas y botón de acción Venga, a tu casa Venga ¿Por aquí había alguien más? Ah, no te escondas Zombico Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¿De dónde vinieron vosotros, tío? Zombies con sudadera ¿Cómo te... cuál es tu nombre? Vale, salvo al bebé Vale, ya lo he cumplido Y no veas que galletas me han pegado los zombies A ver, espérate Antes de hacer nada Voy a ver si puedo por aquí Hacerme con algo, tío No, esto no se puede destruir Ah, vale Que tú puedo dar lo mismo Ah, vale Munición infinita Porque claro, es el tutorial Hostia, cómo voy a coger un muñeco, ¿no? Vale Ahora tengo que llevar al niño aquí Por esto, aquí no estaba mi madre pariendo, ¿no? Aquí era Ah, no Por aquí era, tío Ah, vale, aquí era Vale, colocar al bebé la furgoneta Ah, hostia Toma la minigun No te creo Mata a los zombies Bueno, cómo revienta este arma, ¿no? Me acaban de dar ahí un logro No sé de qué Dios, chaval Este arma cómo revienta, ¿no? Por cierto, he estado viendo Pues, no, está muy alto He estado mirando imágenes del Del juego Y la verdad que hay Armas de todo tipo Hay un montón de Hordas de zombies Está muy guapo Se le ve muy guapo Y es un port de un juego De ordenador No, perdón De móviles para ordenador Eso es yo, ¿no? Ah, no Frank, proteger Woodland, traicionar Pasa el tiempo Traicionar a los amigos Con la persona Cuidar a Amanda Su hija Vale Ah, por cierto He estado viendo que ha metido Cosas de De temas de Mira, este fue el que me salvó Métate de burla No tiene tiempo para esas cosas ¿Cómo era, tío? Que había metido Pues no sé Había un tesoro explicado Que había metido un patch Donde hay bodas y demás Digo, hostia Sabes muy bien Que detenerse es morir O algo peor No morir El gallo Atraer a los zombies Cada amanecer Puede preguntar ¿Y este quién es? El elegido Salvar al mundo Ser controlado por jugadores Convocado por Dios Oye, tiene un buen sentido del humor, tío Eso es algo que me gusta Mucho en los videojuegos En un videojuego serio Entiendo que no haya sentido del humor Pero este tipo de juego, sí Por cierto Está todo el mundo ahí Haciendo de todo Y yo aquí Flojeando Hostia, que de botella de alcohol Ahí en mi cuarto, ¿no? ¿Nos puedo coger? No Yo, chaval Pero que asco, ¿no? Más botella de alcohol Tío, yo entiendo que alguna vez que otra Algún traguito Como tal A ver Eh, opciones Ah, vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Esto lo ponemos por aquí Esto lo ponemos por aquí Unidades métricas Calidad Eh, lo vamos a activar Bloqueador FPS Máximo FPS Campo visual Mostrar FPS Codidad de cabeza Barra de salud Podría poner por poner Contar Controle Disparar manual Sensibilidad Había sido un poco Porque se nota muy raro, tío El juego Ah, cambios de nombre Código de pajeo Establecer el avance del juego Privacidad Hostia, pues está muy bien eso, tío Vale, ahora sí Me gusta más La sensibilidad A ver ¿Qué puedo hacer por aquí, tío? Mira, puedo subirme encima de No ¿Por qué me ha ¿Por qué? ¿Por qué me han quitado vida, tío? Tengo hambre Te puedo dar un puño Ah, vale De momento no puedo hablar con nadie Vale, vale Tengo que ir sí o sí a hablar con alguien Feliz cumpleaños Número 20 ¿Cómo te sientes? Solamente Solamente estoy viendo Ya quiero ver acciones Ya da Ha comenzado a participar En las expediciones Todas las manos sirven No hay problema, anciano Encuentra a Frank Él tiene una arma para ti Sin problema No problemo, sir No problemo A ver, Frank Eh... Buena suerte Llévate alguna de estas armas Y sus municiones Hostia, la M1 caran Venga, pues tira Ya podrás Gracias Esto me será útil Eh... Y esta no me vas a dar la acá Es que me he pillado la gran Mira, a ver Esto es El mapa Y luego está tú Bueno, claro Que esto es tutorial ahora mismo Eh... Vale Ah, uy Que gasto Vale, vale, vale Claro Que ir de un sitio a otro Ah, mira Más 3 de daño Zona no... Vale, vale Eh... Claro Es que aquí para muerte Consume combustible Elegí tu arma A ver No puedes abandonar la búsqueda Eh... Ah, vale Aquí es Primario Vale ¿Y ahora qué? Abre la puerta Uh, uh Sartén Me voy a pirar y sartén Tío Aquí Estilo Pop Pop G Sartén Daño Así Vale, vale, vale Ah, que se me equipa aquí como secundario Vale ¿Y ahora qué? Te lleva a los blancos a tiros Eso sí Empezaremos con un arma poche como esta Pero ya luego, por lo visto Las municiones y todo Hostia, que sonido más guapo, tío Vale Vale, si esto que decía de que la cabeza hace 3 de daño Vale Entenamiento de tiro Vale, regreso a la ciudad Eh... Vale Entiendo que el mapa No sé si es más grande o tal Y eso del... Del petróleo ese O de la gasolina No sé yo cómo se regenera Porque hacer un juego de... De... A ver si voy a volver a hablar Hacer un juego Que sea adecuado De móviles Hacia... Hacia... PC Intento que habrá cosas que han cambiado Por ejemplo Será Típico juego Para móviles Que dice Pues cada hora Si te resetea tal A ver, Leila ¿Qué te pasa? Hola, ¿qué hay de nuevo? ¿Tienes tiempo para ayudar un poco? Desbloquear Ah, desbloquear en el nivel 4 ¿Cómo te va? Tengo un secreto que decirte Pero no debes decirse de mi mamá Para hablar... Hostia A ver, ¿qué me estás contando, tío? A ver, que tengo habilidad de... Ah, ¿verdad? Hay sistema de karma también en este juego Wow, 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 chaval Me va a gustar Vale, mira Habla Armas de fuego Armas láser Armas contra tumulto Golpe crítico Defensa Curación Aventureo Forzaste de rueda Conducir Que utiliza menos gasolina Comercio Resistencia Ravino Chaval A ver, ¿y esto? Y esto del tiempo Esto que es lo que es Edición infinitiva Para solo Steam Gasolina Siempre Gasolina gratis Siempre Tu moneda Paquete de ropa Paquete de municiones Y oferta Y oferta Y esto Ah, vale, vale, vale Estos son pequeñas transacciones Dentro del juego Que a mi La verdad que me dan igual A ver, voy a hablar Con este señor A ver Pues estaba Recuerda mi reloje Pero se me cayó La electrina Creo que si te escucho Y luego Que conservo De mi padre ¿Puedes sacarlo? Sí, claro Sin problema Uf A ver, espérate Antes quiero ver Ah, vale Si la bomba de agua Pues nada Mi primera misión Es Tío Qué asco, ¿no? ¿Y ahora qué? Ah, que tengo que buscar Entre las cacas No me jodas, tío Eh, ¿cómo consigo Otra? Hay aquí un reloj Ah, que tengo que tirar Las cacas fuera ¿O qué? Mira Yo he encontrado ahí Cala, iré de trabajo Chaval Aunque bueno Está bien saber Esta mecánica Porque entonces En otro sitio Habrá Habrá movidas No hay problema Que no haría Que tengo una recompensa Nada De todo el favor Dejé una foto De mi esposa En el fondo Donde estaba antes Pero ya lo voy a sacar Si te escucho Vale Es que no quiero No quiero Cobrar a la gente Para hacer un fuego Aunque debería Porque no, vea Macho, qué asco Vale, vale Nivel 3 Joder ¿Qué pasa, Frank? Terminé Fue, vamos Fácil, no Lo siguiente Ahora que sabes disparar Tengo un trabajo Para ti Te interesa Quiero saber más No es el zorro Y caminó Por nuestro campo De tierra No, necesito Ir allá Y reparar Acerca Vale, pues voy Y la moneda La moneda Esa que me dan Entiendo que será Moneda del juego ¿No? Aquí puedo subir ¿Qué puedo subir aquí? Hostia, y esto Y esta caca Porque hay que caer En todos lados A ver, a ver, a ver A ver De qué es el libro ¿Ese? Habilidad Libro para tiros De principiantes Mirad de armas De fuego Más 2 Rango utilizable No puedes leer Libros Debes tirar La ventaja De lectura Primero Ah, vale, vale, vale Pues nada Eh, a ver Tengo que ir al campo De tiro Así que nada Vamos a la experiencia Otra vez 2.4 de gasolina Gratis Ah, yo que estoy viendo A ver Cómo va lo de la gasolina Tío Eh, vale 58 Tiro el mal Vale, vale De 20 de daño Por explosión Hostia Uy, cómo se mueve ¿No? Eh, a ver, a ver A ver Vale Ahora Que antes estaba fallando Dos tiros No sé por qué O de lejos A lo mejor Que no se ve A ver Vamos a ver Lo que hay por aquí Ya no puedo abrir Joder Ah, vale Sí cambio de secundaria Vale, vale, vale Vale, vale Y aquí ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Sí reparo yo esto ¿Y no me vienen enemigos? Vamos a ver Esto está tiradísimo Eh, no me lo voy a jugar Bueno, 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 bueno Como he podido follar ahí Ah, vale Que esto me hace 8 de daño Joder A ver A ver ¿Puedo coger cosas del suelo Que será que hay el zombie? Porque un zombie me ha dejado munición Y algo más, ¿no? Y un sombrero Eh No, tío Yo lo que quiero buscar era Ah, vale Me ha dado unos zapatos Ah Amigo mío A ver Ah Me sube la defensa Ah Ah, vale, vale Pues mira Desecho de hierro Ah, vale, vale Esa es cosa que se pueden vender Vale, vale, vale A ver ¿Y esta de aquí? ¡Lul! ¿Qué hijo de su madre? Chaval Que esto me ha pegado, tío Me ha pegado un boca bueno Vale ¿Ve cómo no es munición infinita? Porque ahora Antes sí lo era Bueno, no Bueno, bueno Como he podido follar ahí Para el disparo ¡Oh! ¡Oh! Hostia, no me digas Que si le disparo en el pecho Se le quita Trozos de carne A ver, espérate Voy a meter aquí unos cuantos A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Que se me van a montar los disparos Yo tengo que con una vez Que vayamos mejorando el personaje A ver tú, compadre Si disparo en el pecho Entonces Bueno, pensé que había Daño dependiendo de donde dispare A ver, ¿qué hay por aquí? No, no hay nada más Que me haya dado un zombie Eh... Vale, me ha dado Comida Ah, vale Que me cure todo Vale, 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 vale ¿Y ahora qué? Ah, vale, verdad Tengo que dar aquí al mapa Oye, pues el juego Me está gustando, tío ¿Y ahora qué? Reparar acerca del campo de tiro ¿Dónde está la otra acerca? Tengo que reparar Vale, está todo reparado Vale, pues voy a ir a la casa del señor Para recuperar la foto Por cierto, tío Me ha sorprendido Lo del zombie ese En la basura, tío Y esto como... Vale, regresa a la ciudad Pero antes de ir a la ciudad Me voy a ir a la casa vieja A ver, entra Trata de traer al zombie A hacer el barril Sí, 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 sí Oye, tío Por el juego está muy guapo, tío Bueno, lo que viene por ahí, chaval A ver, a ver, a ver A ver, que me pícalo En la cabeza Es que, claro Como se mueven tan raros, tío Aunque, bueno Ahora mismo Antes fallo todas las balas Y ahora estoy fallando Bueno, estoy fallando Estoy fallando Porque estoy disparando a la cabeza Y no... Que tiene caída de balas Tío, no paran de darme el logro Ahora A ver Antes quiero ver Bueno, en todos los cráneos, chaval Vale, por aquí no hay No puedo entrar por ningún lado Voy a intentar probar un poco A ver si puedo conseguir algo por aquí Por aquí detrás Hostia Pues es que es grande el mapa este, ¿no? ¿Y aquí qué es lo que consigo? ¿No puedo entrar por aquí? Porque no puedo entrar A ver ¿Por qué no me deja abrir las puertas, tío? No me deja tampoco Literatura con nada No sé si es todavía Porque estamos al principio del juego Y demás Oh, una caja fuerte No, tampoco me deja Tampoco me deja A ver, espérate Opciones Controles Ah Sensibilidad Aceleración Disparar Otra cosa Pues no sé, tío No sé por qué no me deja interactuar con nada Entendré que tendremos que volver aquí Luego más tarde Toda la cabeza, chavala Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 tío Las cosas las recuerdo automáticamente Es decir, porque me aparecen de repente Más 30 de tal A ver Sí, sé que el objetivo está ahí Pero antes quiero mirar a ver Si por aquí puedo hacerme con algo, tío Encuentro la foto Vale Me gusta esto de que te lo marquen en el suelo Ah, vale Que así van las cosas Vale, vale, vale Pensé que había que usar un montón ¿No está? Buscada en la casa Bueno Mira, así no fallo Bueno Joder, macho Si es que Tengo una boca Desecho de cuero Que eso ya lo podré vender Venga, a tu casa, hombre A tu casa Parguela Ah, vale Por eso no me dejaba Bueno, bueno, bueno Ah, no Uy, que eso no explota ¿Qué pasa si yo te disparo en el pie? Ay, qué gracioso Va cogeando, ¿no? ¿O son cosas mías? Hay que pasar si te disparo en el... ¿No? Sigo pensando que... Tiene alguna habilidad o algo para... Dice que dependiendo de dónde le dispare Pues hace una cosa u otra Vale Para mí que va Voy a tener que acabar buscándolo en la casa Si no, acuérdate Ah, pues no Estaba más que equivocado Que equivocado yo ¿Y esta no me viene ninguna oleada? Sigo diciendo, tío Que aquí en la casa esta Me toca un poco la moral Mira, veis, aquí Aquí no se puede Bueno Vamos de vuelta Al centro A nuestra base Uy Oh, las pardas, chaval Eh, tío No me iban a darme logros, tío No, ahora no mire fuera de cámara La verdad que el juego Es básico, sencillo Pero está muy, muy guapo, tío Me... Tiene esa cosa que te hace... Haber hecho Ahí me estoy yo Tengo una propuesta para ti Quiero saber más Entonces yo necesito emisiones Ahora he terminado Solo necesito llegar y encontrarlo Vale Perfecto Tío, me va dando más cosas Anda, el comerciante A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Espérate Gracias por mirar De nada a ti, señor Nivel arriba Cinco puntos de habilidades Ah, más quince de gasolina Vale, 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 vale Entonces si yo ahora subo Habilidades Vale, voy a subir Uno Vale Aumenta el daño que hace con el arma de fuego Daño A ver, a ver, a ver, a ver A ver cómo va eso Espérate Ataque once A ver El arma sigue haciendo lo mismo ¿No? A ver Siete más dos No le veo yo aquí La diferencia Defensa Salud Curación Aventurero Forzar cerradura También Y lo de conducir Vale Perfecto Entonces, a ver Un momentito Que quería yo ver Del minitario Era Vale Todo esto También me lo puedo poner aquí Y me da defensa Vale ¿Esto qué? Los desechos encontrados Solo se pueden vender A los comerciantes Ah, vale Solo se pueden vender A los comerciantes Entonces si yo voy aquí Mochila Desecho de hierro Me de todos los desechos Desecho encontrado Solo se pueden vender A los comerciantes Vale No estoy haciendo nada raro ¿Cuánto dinero me dan? Uy Que poco, ¿no? Cajuela Solo puedo usar la cojela A partir de nivel 4 No sé qué es eso Pero bueno Hostia 2100 Bueno, bueno, bueno Esto creo que Ojo de los 800 Pero bueno Te da 4 Uff Molaría pillarme Todo el equipamiento ese Vale Este libro lo tengo 1500 1500 500 Botella de agua Que va De momento no puedo hacer nada Nada más tengo 800 de moneda Así que nada Vamos a mirar Aquí al compadre Frank Búsqueda completa Venga Dame más dinerito Hostia Termin pavo Joder Necesita Vale Os le agradecería Un poco de ayuda Tienes tiempo ¿Qué más? Voy a hacer Que destruida Y déjala limpia De zombies En eso estoy Venga Pues voy a hacer Esta misión Y ya Bueno Voy a ver también Lo que quiere la chica esta Porque ahora sí puedo Encontré una Maya y fuera ¿La quieres? Joder No Gracias Creo que es Un gran juguete Para una niña Hostia Claro Y me quita karma No, no, no Pues dámela Dámela Hostia Pues mira Me acabo de ahorrar Un dinero Tío Porque supuestamente Iba a gastarme Dinero en este arma Aunque bueno El arma no tiene Tanto ataque Como bueno Vale Ahora no Pues nada A ver No, lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Porque no creo Que se haga el vídeo Más largo La verdad Tío Que el juego Está muy guapo Tío Tiene esa cosa Que te hace Por cierto ¿Le puedo vender yo? Ah no No lo puedo vender El arma Porque la tengo equipada 1560 Joder Vale No, artículo En dos horas Y tanto Esto que es lo que es Ganzúa básica Uh Ganzúa básica Comprar 95 Voy a comprarme dos Y hacha Hostia Bueno, bueno No voy a gastar más dinero Eh Pues bueno Espérate A ver Y quiero seguir mirando A ver Ah, mira Vale Estos son los de las misiones Provisiones antiguas Tal y tal Vale Eh Lo que yo quería ver Esto Ventaja Buen alumno Inactiva Ah Que son Ah Que podía haber Ah, no Estos son puntos diferentes Obtiene un punto Por Un punto Por ventaja Cada tres niveles Ah, amigo mío Vale, vale, vale Vale Ya esto lo va explicando Y es que ahora mismo Ya os digo Que yo estoy perdidísimo Aquí A ver Número que presa Tania total De tu personaje Entre más grande Mejor Ah, y esto Claro El agua La podía llevar aquí Ah, interesante esto, tío Hay un montón de cosillas Curiosas Claro, estos son los micropagos Que hay aquí dentro del juego Que bueno Es decir Un juego gratuito Me da una fortuna Gratis Ah, vale Será de esto que una vez por día Nada, pues mira Un punto de habilidad que me llevo By the face Eh Salud Comercio Reduce el precio de compra de bienes Precio de compra Es igual al precio Menos 20% Mira, menos Vale Pues así se va a quedar Vale Entonces eso es Lo típico Algo gratis Es decir Eso A ver Esto que es lo que edifico Espérate que yo no me he mandado Aquí perdido Vale Esto que es lo que es Vale Esto es moneda premium Esto es lo de La gasolina esa Que entiendo que será Gratis cada X Esto todo es de pago Así que nada Esto que son habilidades Yo que de pago no Reclamar Tal Gasolina siempre Gratis siempre 20 espacios adicionales En la mochila De moneda Esto creo que es paquete de ropa Moneda premium Hostia 228 Joder La moneda premium Cuanto Cuanto es A ver 200 3 pavos Que quita Y esto que es reclamar Free Esto que es lo que Ah vale Será cada X tiempo Pues bueno chicos Pues voy a dejar aquí el vídeo De hoy Si os ha gustado La verdad que Yo voy a seguir trayendo Algún vídeo más que De este juego Porque me resulta Interesante Lo único que Me eché río un poco Es que no tengo a lo mejor La opción de poner A lo mejor un sandbox Que tú puedas ir por ahí En el mundo libre Haciendo de las tuyas Pero bueno Y es que el juego La verdad que me ha gustado Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Pues dadle a pulgar hacia arriba Si no os ha gustado el vídeo Pues dadle a pulgar hacia abajo Y lo más importante Pusad la campanita Y botón de suscribiros Para no perderos ningún nuevo vídeo Que suba al canal Chao